Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá la mañana se abra Quizá la mañana se abra Y cuando sé ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Es tu plazo de mi vida? ¿Es tu plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo de mi vida? ¿Por qué no va a dar un plazo?